En este entorno de COVID, con el tema de teletrabajo, ¿tú piensas que va a haber bastantes más proyectos derivados del teletrabajo o crees que no es tan relevante esto? Yo creo que el teletrabajo va a influir, es decir, va a haber un peso, no sé qué proporción de proyectos que se van a derivar del teletrabajo y de la vuelta atrás del teletrabajo, porque en algún momento las empresas volverán a su situación original o a una parecida. Pero lo que nos está transmitiendo la industria, hemos hablado con muchas empresas locales, con varias decenas de ellas, estamos tratando de mantener ese contacto para ver un poco cómo se está comportando el sector en este tiempo tan extraño. Lo que nos están diciendo es que lo que están observando, aparte de que hay una serie de proyectos, no demasiados, que han podido verse afectados en ralentización por la parada de actividad de los clientes, lo que nos están trasladando es que hay un crecimiento de la demanda derivada de los cambios, es decir, de no teletrabajo a sí teletrabajo, y ya veremos si después otra vez a no teletrabajo o a parcial, pero también se está acelerando de alguna manera la transformación o la digitalización de algunos de los procesos de las compañías y eso les está generando actividad. Es decir, SILPAZ era uno de los que nos comentaba esto, por citar a una compañía que se presenta aquí. Y bueno, eso a nosotros nos alegra, nos alegra porque se va a generar más negocio para las compañías de ciberseguridad, pero al mismo tiempo las empresas industriales van a seguir adquiriendo esa cultura tan necesaria porque nosotros creemos que el punto de partida de las empresas tradicionalmente industriales en relación con la ciberseguridad es un nivel de madurez ciertamente bajo si lo comparamos con otros sectores como la banca, por ejemplo.